El anuncio del presidente de la República sobre finalizar las relaciones diplomáticas con Taiwán ha ocasionado diferentes reacciones. Por ejemplo, la embajadora de Estados Unidos asegura que esto puede tener un impacto negativo durante varios años en nuestro país. El comercio igual podría tener grandes afectaciones y los industriales ya están midiendo posibles impactos. Tampoco se le ha explicado a la población cuáles son los beneficios o esas oportunidades que supuestamente vamos a tener por abrir relaciones con la República de China continental. Pero sobre todo también pone en riesgo mucha de la cooperación que ya tenemos con Taiwán. No se conoce cuál puede ser algún sustituto para eso. El producto salvadoreño que más exporta a Taiwán es el azúcar. Es de recordar que se encuentra vigente un tratado de libre comercio entre ambas naciones. Con imágenes de Francisco Castillo, Jennifer Hernández Noticias, Cuatro Visión.